y la gobernación de Antioquia, Antioquia la más educada. Para dar inicio a este acto protocolario, vamos a invitarlos para que se pongan de pie y entonar las notas del himno antioqueño. ¡Gracias! 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 ¿Se pueden sentar? A continuación vamos a recibir entonces la bendición del Padre Pedro Nel Giraldo. Un saludo especial para la mesa principal, a la cabeza de nuestra alcaldesa María Patricia Giraldo. Saludos a todos y a todas las presentes. Vamos a bendecir este bello vehículo. Decía la alcaldesa ahora una frase que hace muchos días escuchamos. Estos son hechos de paz y no es un de paz. Esto es progreso para el pueblo, para nuestra comunidad. Este carro no es para la alcaldesa, no es para la administración simplemente. Es el beneficio para toda esta querida comunidad de San Carlos. Vamos a tener vehículos más adecuados para la recolección de las basuras, para siempre mirar el bien del medio ambiente. No me contamina tanto con estas basuras de los compuestos. Esto es gestión buena para el pueblo. Entonces quiero que antes de dar la bendición, que demos un fuerte aplauso a la administración alcaldesa por esta gestión de este vehículo para nuestro municipio de San Carlos. Bendición de un vehículo. Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al hombre a hacer cosas grandes y bellas, te pedimos que, por quienes usen este vehículo recolector de basura, que recorran su municipio, los caminos de este municipio, con precaución y seguridad. Eviten toda imprudencia y todo peligro. Y tanto, si viajan por placer o por necesidad, experimenten siempre la compañía de Cristo, quien vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Vamos entonces ahora a bendecir el vehículo con el agua bendita. El agua bendita es un sacramental que nos ayuda a entender de pronto un poco los que tenemos fe en que por esta agua, pues todos somos bendecidos, se puede bendecir la persona y también se pueden bendecir objetos, casas y en este caso vehículos. Gracias. 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 Demos un aplauso a esta bendición que nos está haciendo hoy el Padre y por supuesto a este vehículo compactador de residuos sólidos que hoy llega a mejorar la calidad de vida de todos los sancarlitanos. el señor el señor el señor esté con ustedes bendiga el señor a toda esta comunidad bendiga nuestra administración a la cabeza de ella nuestra alcaldesa bendiga este vehículo recolector de basuras también a este motocarga que va también a recolectar algunos residuos y a todos ustedes en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén tengan todo su permitido a continuación las palabras del coordinador de la unidad de servicios públicos aguas y aseos el tabor el señor Alex Giraldo Forero muy buenos días un saludo muy especial para la mesa principal a cabeza de nuestra doctora María Patricia Giraldo la doctora Estri Elena la gerente de servicios públicos del departamento el señor párroco la personera y demás personas que me acompañan en la mesa principal a mis compañeros funcionarios y a toda la comunidad en general que se encuentran en este espacio alguien me dijo hace días que le iba a comprar una torta a la valla que teníamos en la en la plaza de mercado yo creo que hoy es el momento adecuado para partir esta torta con el carro acá presente es gratificante ver la gestión convertida en hechos quiero agradecer el apoyo de la alcaldesa que siempre estuvo en pie de lucha cuando iniciamos este proyecto también la gobernación de Antioquia que estuvieron acá presentes y fueron partícipes y y miraron la necesidad sentida que tenía el municipio en cuanto a la mejora del servicio público de aseo con sus componentes de recolección y disposición final a ver desde la unidad de servicios públicos se comenzó a gestar este proyecto para lo cual primero se tuvo que organizar financiera administrativa y operativamente la unidad para hacerla una entidad que fuese autosostenible y presupuestalmente independiente de la administración en ese sentido durante los años 2010 y 2012 logramos completar los recursos necesarios para apalancar este proyecto y presentarle finalmente el proyecto cofinanciado a la gobernación de Antioquia que encontramos en ellos un apoyo muy grande aceptaron el proyecto que tuvieron las necesidades del municipio y nos apoyaron en todo momento en el 2012 se dio la firma del convenio en mediados de noviembre a diciembre ya el proceso contractual fue una 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 licitación que todos saben que en la parte pública siempre es bastante complicada y tiene unos tiempos son grandes los beneficios que trae este vehículo entre otros se reducirá el número de viajes hacia el relleno sanitario se le dará una mayor estética en cuanto a la recolección y el transporte de los residuos sólidos se disminuirá el volumen de residuos debido al sistema de compactación que presenta el vehículo también es ambientalmente más amigable el vehículo tiene unos tanques para los lixiviados que son todos estos líquidos que botan las basuras entonces se va a tener una recolección más adecuada de estos lixiviados además de la seguridad de los trabajadores ya no van a estar en una volqueta arriba donde van a exponer su físico con riesgo de caerse de lesionarse van a estar siempre en el piso y va a ser más adecuada la disposición por último yo quiero invitar a la comunidad san carlitana que en su gran mayoría quieren al igual que la administración el desarrollo de nuestro municipio a que no se deben influenciar por unos pocos porque son solo unos pocos que acudiendo a estrategias tan bajas como el chisme y los comentarios malintencionados y mezquinos tratan de empañar la excelente la excelente administración que está haciendo esta alcaldía en cabeza de nuestra doctora entonces la gestión y los hechos habrán por sí solos y cuando esto habla los mediocres y sus mediocridades quedan en un segundo plano muchas gracias recibimos ahora a la persona cabeza de este municipio y por supuesto la persona que le ha puesto el corazón a este proyecto del vehículo compactador de residuos sólidos la doctora María Patricia Giraldo un saludo muy especial para todos los presentes presidentes de Junta de Acción Comunal presidente de Aso Comunal los niños de la cívica juvenil a tercera edad funcionarios públicos y demás personas de la comunidad así mismo un saludo muy especial a la mesa principal doctora Astrid bienvenida al municipio de San Carlos aquí la acogemos con cariño con afecto sabemos que hace 20 años prestó sus servicios aquí con Cornare en la estación Piscicola y hoy nuevamente la vida le da la oportunidad de regresar a San Carlos y que más que con una obra tan bonita como este carro recolector de residuos sólidos es una inmensa felicidad para esta comunidad que por tantos años ha esperado tantas obras y que se han quedado en promesas pero hoy en esta administración esas promesas se convierten en realidades en hechos visibles que van a mejorar la calidad de vida de la comunidad san carlitana agradecer a usted doctora Astrid al doctor Mauricio Valencia nuestro secretario de infraestructura nos hemos sentido muy apoyados por la gobernación de Antioquia las vías de verdad que doctora se han transformado en el municipio gracias a la gestión de la secretaría a la que usted pertenece este carro recolector de residuos sólidos la planta de tratamiento de agua potable que vamos a hacer en el corregimiento del Jordán va a ser de la mano de la gobernación de Antioquia y es ya una obra que está visionada que está proyectada y que se le han asegurado unos recursos desde la gobernación y desde el municipio de San Carlos le estamos llevando calidad de vida a nuestras comunidades es así que hoy nos tiene que tenemos que estar todos muy felices por este carro recolector carro que es nuevo es un carro nuevo cualquier persona pueden pedir copia del proceso contractual y determinar que es un carro que apenas está saliendo de la fábrica donde se hace también estamos entregando hoy esta motocarga a las personas que hacen el reciclaje en el municipio de San Carlos y tenemos también una buena noticia para estas 21 personas de la tercera edad que están aquí y es que a partir de este mes del próximo martes van a comenzar a recibir el subsidio de la tercera edad entonces entonces hoy no tenemos sino buenas noticias para todos los sancarlitanos porque estamos trabajando en todos los sectores en la educación en la tercera edad en la salud en el medio ambiente en las vías en vivienda vamos a hacer muchas obras que van a quedar para la gente van a quedar para la historia del municipio de San Carlos y sobre todo seguimos en este proceso del perdón y la reconciliación seguimos con la esperanza de que la paz llegue a Colombia y la paz la estamos ayudando a construir desde este territorio donde fuimos víctima del conflicto la paz se construye con obras como estas con obras como estas y como obras como las que acabo de anunciar para la tercera edad y si todos unidos ayudamos a construir nuestro territorio yo sé que este municipio va a tener mucho progreso y mucho desarrollo mi Dios los bendiga a todos ustedes mi Dios bendiga a toda la gente que con su buena voluntad le ayuda a la administración municipal a crecer a progresar y a traer obras para el municipio doctor Astrid el mensaje para nuestro gobernador de Antioquia que agradecemos toda la labor y todo el apoyo que hemos recibido de parte de él en las obras del municipio también voy a hacer un anuncio aquí muy importante que también es con el apoyo de la gobernación y es que hoy después de casi 10 años hemos logrado adquirir el terreno del polideportivo del Jordán le vamos a hacer entrega al Jordán del polideportivo es una noticia que esta querida comunidad estaba esperando hace muchísimos años entonces queremos seguir contando con el apoyo suyo doctora con el apoyo de nuestro gobernador del doctor Mauricio Valencia esta es la satisfacción doctora después de tanto trabajo que mi Dios los bendiga a todos ustedes y también un agradecimiento muy especial a nuestro consejo municipal de verdad que ellos también han sido unas personas muy importantes para poder materializar todas estas obras que están llegando al municipio de San Carlos un Dios les pague a todos ustedes bueno eran las palabras de nuestra alcaldesa María Patricia Giraldo y antes de continuar con el orden del día quiero leer algunos mensajes señor alcaldesa que han querido compartir la comunidad hoy aquí dice un vehículo amigable con el medio ambiente unidos construyendo el San Carlos que queremos una vez más demostrando que es con obras y no con promesas haciendo de San Carlos un lugar más limpio San Carlos se moderniza en sus servicios públicos un aplauso para todos ustedes gracias por este regalo cuidémoslo es de todos este es el San Carlos que queremos construyendo progreso yo amo San Carlos un aplauso y una persona fundamental en este proceso ella es la doctora Astridelena Barrera Roldán gerente de servicios públicos departamental un aplauso para ella bueno yo estoy retornando a San Carlos estoy retornando después de 20 años que tuve el placer de trabajar en este municipio y tengo solamente buenos recuerdos de parte del gobernador de Antioquia del doctor Sergio Godardo Valderrama del doctor Mauricio Valencia mi jefe el secretario de infraestructura física del departamento de Antioquia hoy no nos podemos sentir más felices que ustedes entregando el primer carro recolector que se entrega en esta administración y precisamente es en el municipio de San Carlos y no es el primero porque es que Astrid Barrera trabajó en San Carlos no es el primero por eso es el primero porque la alcaldía municipal en cabeza de la doctora María Patricia para decirle los dos nombres completos ya volto y me digo Patricia en cabeza de la doctora María Patricia en cabeza del consejo doña Fabiola que también doña Pastora que también le apostaron al presupuesto porque esto es los dos colocamos recursos el consejo municipal aprobó una partida de 160 millones de pesos de iniciativa propia de la alcaldía municipal y la gobernación de Antioquia le apostó 120 millones de pesos para que este carro recolector en pleno siglo XXI San Carlos no recoja los residuos sólidos en una volqueta con lo que ello implica por eso San Carlos es el primer municipio en el que entregamos carro recolector ¿por qué? porque nos unimos ¿por qué? porque vimos la necesidad y ese carro solo no hace la tarea sin las personitas que son las escobitas que las veo ahí atrás las escobitas ¿a dónde están sentadas? que están allá atrás gracias sin ustedes sin los del reciclaje ¿dónde están los del reciclaje? yo no los conozco los del reciclaje sin este tipo de herramientas como es este carro que consiguió la alcaldía para el manejo del reciclaje no tendríamos un San Carlos limpio un San Carlos que le apuesta al desarrollo un San Carlos que le apuesta a la oportunidad histórica de recuperar su integridad y el desarrollo de todas las personas que hacen parte de este municipio tan hermoso ese no es un regalo eso es lo que ustedes se merecen porque San Carlos va a tener la recolección más sofisticada de residuos sólidos que tenga el oriente antioqueño hoy están muy organizados pero lo vamos a estar más de la mano de la gobernación de Antioquia de la mano de la alcaldía municipal de la unidad municipal de servicios públicos que aquí está el encargado que es Alex de la mano de ustedes de la mano de estos niños vamos a hacer el San Carlos que todos queremos con un manejo integral de los residuos yo lo único que tengo hoy para decirles es felicitaciones ustedes lo están logrando y lo están logrando con bombos y platillos esto es el inicio de un gran desarrollo para el municipio de San Carlos muchas gracias por hacernos parte de este desarrollo dentro de Antioquia la más educada le apostamos a las oportunidades de la gente muchas gracias la comunidad está muy alegre y muy contenta por la entrega de este vehículo compactador de residuos sólidos que va a ayudar a mejorar la calidad de vida el ambiente y por supuesto todo nuestro municipio así mismo entonces quiero expresarle a todos ustedes quienes han sido partícipes y gestores de este proyecto sus agradecimientos vamos a recibir entonces a Marta Maris Buritica Quintero quien tiene unas palabras de agradecimiento para la alcaldesa y para toda la comunidad un aplauso un aplauso para ella buenas tardes así el agradecimiento mío con la doctora María Patricia Girando es porque nos dan trabajitos a todas así puede ser 15 días pero no sirve si me entiendes y otro orgullo que yo me llevo es que la alcaldesa ha podido sacar los que otros alcaldes no han conseguido ¿por qué? porque San Carlos gracias a ellos se ha mantenido limpio donde quiera que andemos veamos un San Carlos muy limpio y gracias para la doctora Patricia quiero agradecerle por haberme dado trabajito porque soy cabeza de hogar tengo que ir por mi esposo porque está muy enfermo yo soy la que llevo los en la casa todos los gastos en mi casa ¿por qué? porque hoy en día me siento una mujer capacitada para salir adelante a pesar de tantos esposos que vimos aquí en San Carlos que sufrimos tanta violencia y hoy en día quien nos sacó adelante la doctora María Patricia Girando gracias para ella darles un agradecimiento por el carro que nos ha brindado con esto le callamos mucho la boca a toda la gente que dijeron eso es mentira hoy en día vean que eso sí es realidad vamos ahora a la señora Ana Celina Cruz buenos días para todos estamos muy agradecidos con todo el pueblo porque María Patricia lo que ha dicho se ha cumplido muchos decían que el carro nunca llegaba a San Carlos que ya salía ella de la alcaldía y sin poder llegar y gracias a Dios le mostró a todo el pueblo que ella sí puede lo que promete y lo más elegante de la doctora María Patricia Girando es que a todo el mundo le muestra sus risas su formalidad no es porque estaba antes personera era una y la alcaldesa es la otra no ella es igual con todo el mundo y lo más hermoso que tiene ella es para ella todo el mundo es igual sea viejo joven anciano babiao para ella no hay nadie más que todos somos iguales se le agradece por el carro que le ha traído a San Carlos que nos hemos visto muy mal con la basura acá la bolqueta no da rendimiento para todo el pueblo ahora sí lo vamos a ver más limpio de lo que lo tenemos gracias para finalizar este acto los invitamos entonces a que se pongan de pie y entonemos con orgullo el himno a nuestro municipio de San Carlos bueno vamos a tomar un asiento mientras tenemos listo el himno a San Carlos mientras tanto la doctora María Patricia Giraldo va a hacer oficialmente las llaves va a entregar oficialmente las llaves del motocarro a las personas del reciclable para que lo puedan utilizar invitamos a todas las personas que hacen parte de esta labor tan bonita para que puedan recibir las llaves del motocarro fuerte el aplauso para ellos que representan a toda nuestra comunidad san carlitana que se va a ver beneficiada con este proyecto tan bonito bueno y fuerte el aplauso por este gran proyecto por estas dos grandes obras el vehículo compactador de residuos sólidos y el motocarga para las personas del reciclaje van a ayudar a tener un ambiente más limpio más seguro y más saludable y así mismo un aplauso muy especial para las personas adultas mayores que se benefician hoy del programa Colombia Mayor estas 21 personas que a partir del martes van a tener un subsidio económico cada dos meses de 110 mil que va a ayudar a mitigar sus necesidades alimentarias y sus necesidades básicas fuerte el aplauso ahora sí entonces nos ponemos de pie con el corazón en la mano y tenemos el himno a San Carlos gracias gracias gracias